Traes una novia, que cada vez se cumplió un año, ¿no? Tengo novia. ¿Quién es ella? Ella es Carol Sevilla. Carol Sevilla. Carol Itziteri Piña Cisneros. Es una cantante, es una artista. ¿Cómo se conocen? Es una gran persona. Te voy a resumir la historia. Yo la vi en unos premios. Y sinceramente, como supe que estaba enfrente de la prensa y no me podía ver con mala cara porque si no iban a hablar mal de ella, le grité y le hablé como si fuera su amigo de toda la vida. Y le dije, hey, qué pedo, ¿cómo estás? Y volteó sacada de onda, me dijo hola, me abraza y le dije, qué pedo, ¿cómo estás? Le dijo, mucho gusto, Emilio. Y ya. Así me conozco con Carol Sevilla. Consecuente a eso. ¿Te dio un beso o tú le dices un beso? No. Cuando ya nos hicimos novio mucho tiempo después, ella me roba el beso. Ah, dale. Ella me roba el beso. Ella me roba el beso. Después de que me roba el beso, sale corriendo y se resbala y se cae de película. ¿Cómo telenovela? Oye, y después entiendo que Carol se va a vivir fuera. Se va a vivir fuera a Colombia. Ajá. Este. Está muy lejos. Sí. La pareja Vistala está muy lejos. Sí, sí, sí. O sea, nosotros, yo le digo que es la segunda temporada esta. Porque la primera temporada duró, 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 duró poco y como que no, no estábamos muy bien estable. Como, pues la madurez, no sé, lo que sea. Y regresa y regresa y cuando regresa yo le hablo un día y ya, este, lo platicamos y mira, un año y tres meses acabo de cumplir. Hace poco. Un año y tres meses. Tienes 19 años, pero ¿cómo te ves de aquí a 10 años? Ay, amigo, me veo ya a punto de tener mis hijos, sinceramente. Me veo, no sé si casado o a punto de, este, me veo muy fuerte en la música. Estoy con mis mismos músicos. De eso se trata, de eso se trata en la vida de hacer equipos. Exacto. No hay hombres, orquesta, es, está, el más grande que tú veas tiene un equipazo atrás que se ha consolidado y lo han consolidado. Y con mis papis vivos. Con el favor de Dios, el tiempo que Dios te los preste. Si yo estoy escuchando, viendo esta entrevista, estoy viendo a Emilio Osorio, ¿qué es lo que me ofreces? Hay cientos de miles de cantantes de todos los géneros y para decidir escuchar una canción, puedo estar un año eligiendo qué canción voy a escuchar. Y hoy más. Porque hay tantas. ¿Qué es lo que ofreces tú? Aparte de que lo has con el corazón y que es muy sincero y que es una propuesta. O sea, eso no me hace escucharte ni irte a ver un concierto. La diferencia no la hago yo, güey. Te voy a ser sincero, no la hago yo. Ni mi equipo. Hay muchos equipos, hay muchas. Ese público me dio un disco de oro en el primer disco. Ese es mi diferenciador. Cuando un empresario, cuando mi familia, cuando mis amigos, Aristemo, mi música, mi actuación, las tendencias, Twitter. Ese es mi diferenciador. Eso es lo que la gente, cuando llega a mi fandom o cuando llega a las personas que me siguen, se unen a ellos y empieza esta cosa loca en los conciertos cuando de pronto me bajo y de pronto ellos me hacen suyo y eso. Entonces, eso es lo que yo defendería hoy. Que trabajo para que sigan siendo así y para que yo siga teniendo ese público en mis conciertos. O sea, ¿sabes qué? Estás muy ubicado en tu realidad. O sea, lo que me acabas de decir, hay chavos que cantan mejor que yo, otros que bailan mejor que yo, otros son más guapos que yo. Pero hay un diferenciador y es mi público. Está bien padre eso. Gracias. Está bien padre.